Señoras, buenas tardes. Quisiera que por favor en esta visita su gobernador nos platicara pues ustedes un grupo de personas que no están de acuerdo en una situación que se vio aquí en la Caletilla, donde son 150 personas agrupadas como meseros, trabajadores o más. Quisiera que por favor nos informara para luego de la entrevista de qué se trata esta inconformidad. Claro que sí. Miren, nuestra inconformidad es esto. Nosotros somos personas del pueblo, somos personas trabajadoras, guerrerenses, que siempre hemos trabajado. De nosotros dependen muchas familias, somos muchas personas, quizás somos padres, abuelos y necesitamos de esta operación de turismo. Por lo que pasa es, vino el gobernador del estado y a dar varios apoyos, apoyos aquí en Guerrero. Pero se está olvidando del pueblo, la gente que lo lanzó, la gente que lo motivó a llegar a ser movida. O sea, a las personas que realmente necesitamos. Somos trabajadores humildes, somos personas no asalariadas, que depende de nosotros, de nuestra familia, de mis esposas. No tenemos turismo, nosotros damos la cara al turismo y tenemos que llevar un sustento a nuestra casa. Estamos pidiendo, por favor, un sustento, una ayuda al gobierno federal, al señor gobernador, porque somos más de 150 familias, más de 150 familias que representamos. Yo soy representante de meseros de Caletilla, de todos los meseros. Y estamos pidiendo, por favor, no más por este mes, metimos un papeleo, un escrito y se nos da una próloga de un mes y medio. Si realmente estamos pidiendo en este mes, que es el más peor, una ayuda económica o en algo que nos pueda sustentar en nuestra economía. Estos papeles representan, metimos copias y todo y estamos viendo si sería posible de llegar a todos los medios de comunicación para que nos seamos escuchados del pueblo. El pueblo que realmente lanzamos al señor gobernador, a la presidencia, como podemos lanzar a cualquier persona. Somos personas trabajadoras, honestas y que dependemos de varias familias. Gracias y que nos bendiga. Por último, fueron testigos de estos apoyos que les otorgaron solamente a unos cuantos de todos los que trabajan aquí en el área de la playa de Caletilla. Hubieron apoyos del gobierno federal a varios restauranteros, pero no realmente al verdadero pueblo, al mero pueblo trabajador. Realmente yo escuché que fueron cinco representantes de un apoyo, a gente propietaria de varios restaurantes y a nosotros como trabajadores nos dejaron abajo. En el olvido. Sí. Entonces, en campaña, pues yo creo, me imagino que muchos votaron por Ángel Aguirre, el que ahora es gobernador. Claro que sí, claro que sí, siempre hemos tenido y somos simpatizantes de él, porque yo sé que nunca hemos tenido ningún gobierno un apoyo y esperamos en él tener este apoyo, esa confianza, porque su palabra yo sé que sí lo vale. Y estamos, porque yo, él lo dijo, que viene desde abajo. Nosotros somos personas trabajadoras, somos el pueblo de Acapulco, gente guerrerense, que queremos el apoyo para esta situación económica. Estamos pasando, situación que estamos viviendo a nivel nacional. Gracias. Regáleme su nombre completo y su cargo. Arturo Domínguez Alfonso. ¿Su cargo? ¿Su representación? Representante de Meseros de Caleta y Caletilla. Gracias.